Yo volé pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno precisamente como ya lo leyeron en el título pues bueno esta es una pequeña guía acerca de lo que es ya sea bien la sensibilidad para lo que es consola en este caso lo que es el mando chicos y pues bueno espero que les sirva ya que pues bueno también yo verificando todo esto también hay muchas cosas que acabo de descubrir y que también son nuevas para mi y que también de alguna manera me habían preguntado y no supe contestar precisamente por la situación de que no sabía si existía o no existía esa opción sin embargo ahora que ya he verificado básicamente todo lo que es en relación a la sensibilidad pues bueno me he percatado de varias cosas que también nos pueden servir de mucha utilidad así es de que vamos a darle comienzo chicos pues bueno primeramente primeramente chicos ah perdónme que ya la costumbre del Rainbow Six ya la costumbre del Rainbow Six de siempre presionar los pinches botones para acá wey de siempre andar apretando los pinches botones pero bueno en fin vamos directamente chicos para no perder mucho tiempo vamos aquí a lo que es la configuración y pues bueno aquí como podemos ver pues bueno ya estoy en la pestaña de controles donde pues bueno básicamente vamos a modificar o poder modificar básicamente todo en cuestión de la sensibilidad del mando la primera sensibilidad que tenemos pues obviamente es del ratón la cual pues bueno no vamos a mover absolutamente nada a menos que juegues en PC pues bueno obviamente esto lo puedes manejar desde la PC obviamente si en este caso por ejemplo como yo que juego en PC pero utilizo lo que es el mando pues bueno entonces tendríamos que irnos de todas maneras manejarlo desde la PC o ya sea bien podemos venir aquí a consola a poderlo configurar y se va a mantener la configuración tanto aquí en PlayStation como lo que es en PC claro siempre y cuando tengas vinculada a las cuentas ok entonces vamos a ver primeramente vamos a posarnos hasta acá para no confundirnos vale vamos a empezar aquí desde lo que es la sensibilidad del control horizontal y sensibilidad vertical muchos me habían comentado porque pues bueno obviamente después de la actualización al parecer movieron lo que es la sensibilidad y creo que si movieron lo que es la sensibilidad ya que pues bueno si no has visto mi vídeo acerca de las notas del parche que hubo actualmente que por la verdad que la verdad fue un parche asqueroso sinceramente chicos fue un parche de lo más asqueroso donde únicamente nada más metieron dos tres cosillas y arreglaron supuestamente dos tres cosillas pero bueno en fin arreglaron unas y ya saben no arruinaron otras en fin lo importante y el punto de aquí es de que vamos a ver la sensibilidad anteriormente chicos me habían comentado que pues bueno después de la actualización aparece que habían modificado lo que era la sensibilidad y efectivamente habían modificado o habían tocado los ajustes de la sensibilidad y habían modificado unas cosillas lo cual hacía que la sensibilidad que ya nosotros teníamos por defecto la cual ya estábamos acostumbrados hizo que se modificara y que pues bueno de alguna manera pues bueno se nos fuera más la mira que subieran un poquito más sensible los controles que de alguna manera pues bueno nos tomara un poquito más de dificultad el poder controlar ya sabían lo que son los joysticks pues bueno precisamente como pueden ver chicos a mí me costó muchísimo trabajo poder encontrar mi sensibilidad porque les vuelvo a repetir después de la actualización pues bueno hubo varios detalles ahí que me que mejoraron o que de lo contrario perjudicaron y pues bueno tuve que estarle mueve y mueve y mueve y mueve para poder encontrar mi sensibilidad después de todo eso pues bueno como me había costado mucho trabajo muchos me decían que pues bueno ellos veían que yo tenía esta sensibilidad al 10 que es básicamente pues el máximo esta sensibilidad es para poder tener la vista libre de acuerdo no es para ni para apuntar desde el hombro ni para apuntar con la mirilla ni para nada 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 esta es la sensibilidad de vista libre para con la que puedes girar de un lado a otro ok con la que puedes girar de un lado a otro no se las muestro en una partida porque pues bueno quedaron de meter lo que era la configuración o bueno más bien quedaron de meter el campo de tiro donde íbamos a poder practicar y pues bueno resulta que el campo de tiro pues realmente no existe entonces bueno por ahora no quiere decir que no lo vayan a poner entonces pues bueno realmente chicos aquí esta sensibilidad yo la tengo al máximo porque pues bueno es la sensibilidad con la que vas a girar hacia los lados o la sensibilidad que vas a tener al momento de hacer un giro de 360 grados o de 80 a 90 grados como le chingados le quieran llamar yo le llamo 360 porque me quedé con la maldita experiencia de call of duty de hacer un 360 desde ahí me quedé con esa idea del 360 grados pero bueno digamos que es un giro de 80 grados creo si mal no le equivoco le llaman así un giro de 80 grados entonces pues bueno básicamente por eso es la sensibilidad que la tengo al máximo porque al momento de que tú reduces la sensibilidad pues obviamente al momento de girar ya sea bien hacia tu izquierda o hacia tu derecha pues obviamente lo vas a hacer más lento obviamente conforme menos sensibilidad tengas aquí pues obviamente más lento vas a girar ok entonces como lo pueden ver aquí si yo le bajo mi giro horizontalmente va a ser muy pero muy lento entonces si yo lo subo ya sea bien al máximo puedo girar más rápido esto yo lo utilizo más que nada porque pues bueno luego ven que te pueden espaldear y más que nada la maldita de la lancer te puede espaldear y pues bueno no te das cuenta entonces eso te permite girar un poco más rápido y poder tener una mayor reacción al momento de hacer lo que es el disparo ok así es de que pues bueno literalmente chicos esta sensibilidad nada más es para la vista libre vamos con la sensibilidad que realmente nos importa y es que hay muchas veces que te puedes confundir con las sensibilidades de las mirillas porque como pueden ver aquí en esta parte dice sensibilidad de mirilla del control horizontal y del control vertical y en la parte de abajo aquí también sale lo mismo que es la sensibilidad de mira del control horizontal y del control vertical entonces bueno ustedes han de decir bueno pero que tiene que ver una con la otra porque son las mismas porque si le muevo aquí abajo no me respeta lo que yo le estoy moviendo y sigo estando igual de lento o sigo estando igual de rápido o la sensibilidad no me gusta aunque yo le mueva aquí siento que no se mueve absolutamente nada bueno pues les voy a explicar resulta que la sensibilidad de aquí arriba que es la primera que tenemos aquí pues bueno esa sensibilidad es para apuntar desde el hombro digamos que desde tercera persona si ustedes le quieren ver así ya ven que hay algunas armas que no tienen mirilla o que no ocupan mirilla a excepción que son de algunas como si mal no me equivoque es la de phantom y la del doctor o la del médico que si utilizan ya sea bien mirillas por lo menos son las únicas que yo he visto que utilizan algún tipo de mirilla de ahí en fuera no hay otro pícaro que pues bueno obviamente ocupe una mirilla más que el doctor o bueno el médico y lo que es la phantom ok entonces esta sensibilidad es para poder disparar ya sea bien desde el hombro cuando apuntamos con el joystick y se pone el hombro un poquito más cerca esta es la sensibilidad para eso chicos ok esta es la sensibilidad que puedes manejar ya sea bien para que sea desde el hombro ahora como ustedes pueden ver yo la tengo demasiado baja la tengo en 38 pero obviamente esta la tengo en 38 porque si yo le subo más obviamente al momento de querer apuntar a mí me suele pasar constantemente y en cualquiera de los juegos no nada más en este me suele pasar que pues bueno al momento yo de apuntar y como constantemente la gente que juega que juega el call of duty que juega battlefield que juega algún tipo de shutter tenemos esa maldita maña de estarnos moviendo de un lado a otro no sé por qué pero tenemos esa maldita maña y lo hacemos inconscientemente o sea tú no te das cuenta que lo haces pero si te pones a ver por ejemplo grábate en el play te puedes grabar y luego ver y verás que tienes ese movimiento de lateral de la de izquierda a derecha no sé por qué lo hacemos inconscientemente pero eso es porque estamos acostumbrados a jugar del call of duty o la gente que viene del battlefield etcétera etcétera que tienen esa maña de moverse lateralmente ok entonces pues bueno resulta que precisamente esta sensibilidad yo la tengo para bueno la tengo muy abajo para que al momento de que yo pueda disparar pues obviamente no haya ese problema de que yo me mueva lateralmente y se mueva tanto mi muñeco entonces yo te recomiendo que inicies desde esta sensibilidad de 38 porque el movimiento no es muy brusco el movimiento horizontal o el movimiento lateral como le quieras llamar no es muy brusco tanto lo que es el horizontal como lo que es el vertical el movimiento no son muy bruscos entonces yo te recomiendo que empieces desde 38 y si no te acomoda ya sea bien que le vaya subiendo gradualmente te recomiendo que les vaya subiendo de 2 en 2 para que tú te puedas acomodar ya que si le subes de 5 en 5 puede que te pases ok entonces te sugiero que le vayas acomodando de 2 en 2 para que pues bueno no vaya a haber un problema con que ya te pasaste o con que te falta más o con que es que no le atino es que no le encuentro entonces yo te sugiero que mejor le vayas moviendo de 2 en 2 ok si tiene por ejemplo esta de 38 se te hace muy lenta pues bueno entonces subele otros 2 si aún así la 40 se te hace demasiado lenta entonces subele otros 2 y así constantemente hasta que tú te puedas acomodar con tu sensibilidad entonces yo te recomiendo que esa sensibilidad desde aquí donde avances para que de esa manera pues bueno el momento de disparar también la mira no se te mueva muchísimo ok para que la mira no se te mueva nada ok entonces lamentablemente no puedo demostrarte aquí una no puedo darte una vista previa de cómo sería pero bueno igual y ya más adelante estaré subiendo un vídeo un gameplay o un si una partida en la cual les voy a mostrar la diferencia vaya no entonces bueno yo les sugiero chicos que empiecen desde aquí para que la mira no les baile tanto para que la mira no se les vaya tanto y se la mira permanezca más tiempo en el centro y aún así aunque los aunque los otros jugadores del equipo contrario se muevan lateralmente la mira tampoco también la puedes mover lateralmente pero va a ocasionar que no se te vaya que le gires tantito a la derecha y se te va a ir todo a la derecha y menos le das entonces esto va a provocar que la mira se mantenga en el centro ok ahora de ahí en fuera no le voy a mover absolutamente nada que es la aceleración el 30% ok la aceleración nada más es al momento de poder hacer lo que es un giro vale de acuerdo a lo que es el joystick vaya no de acuerdo a lo que es el joystick le haces tú que es un giro y pues bueno obviamente va a ir de más a menos que diga perdón va a ir de menos a más y esto es conforme tú le vayas aumentando va a girar más rápido ok yo de momento lo voy a dejar así en 30% el multiplicador de aceleración no lo tomen en cuenta lo vamos a saltar el modo mirilla también no lo tomen en cuenta lo vamos a saltar y ahora viene la otra sensibilidad que esa sensibilidad es para precisamente la mira de lo que usa el médico y la mira de phantom ok yo la tengo en 64 porque de alguna manera la mira del médico pues bueno no es tan complicada para mí no es tan complicada de manejar en a larga distancia vaya no no es tan complicada de manejar a larga distancia y aún así a nivel 64 aún así está un poco lenta entonces te sugiero que empieces no sé a lo mejor desde 60 y tú la vayas modificando igual de 2 en 2 hasta llegar a tu sensibilidad ideal ok ahora vamos a pasar más abajo que es precisamente el botón de recargar e interactuar este botón chicos a veces suele causar muchísimos problemas porque pues bueno te pide que a veces tengas que mantener para recargar mantener para cambiar de arma o mantener perdón no para cambiar de arma para recoger el arma o también mantener para recoger algún tipo de ítem en este caso alguna granada alguna flash o lo que haya soltado el enemigo o el del otro equipo tienes que mantener presionado para poder recoger lo que es el arma la granada o el flash o la incendiaria lo que sea que quieras recoger del piso tienes que mantener presionado yo te recomiendo que pues bueno la tengas en la primera opción porque porque al momento de que tú recargas el arma nada más es necesario que presiones una sola vez lo que es el cuadro presionas una vez el cuadro y recarga el arma esto de que te va a servir a que el momento de que por ejemplo maten a tu compañero o mates a uno del equipo contrario sus armas van a quedar en el suelo y vas a quedar rodeado de todas las armas normalmente yo lo tenía en esta que era la última que es pulsar para interactuar y recargar que nada más es necesario presionar una sola vez para recargar y presionar una sola vez para poder este interactuar digamos en este caso para recoger cualquier cosa del suelo decidí dejarla aquí porque nada más necesito presionar una sola vez para poder recargar y para poder recoger armas del suelo o agarrar incluso las tirolinas tienes que mantener presionado lo que es el botón entonces eso que va a ser que al momento de que cualquiera de tus compañeros o estés en medio de un montón de armas va a ser que pues bueno al momento de que tú recargues no agarres otra arma que tú no querías o que ni siquiera tenías la intención de agarrar entonces a mí me solía pasar bastante eso al tener lo que es la última opción de pulsar para interactuar y pulsar para recargar entonces cuando yo tenía muchas armas en el suelo yo quería nada más recargar y el mono lo que hacía era agarrar y recoger un arma del suelo y eso provocaba que cambiaras de arma constantemente y luego ya después ya no sabías ni qué arma era ya te cayó el enemigo ya te mató y todo por andar viendo cuál era tu arma entonces yo te sugiero hay entonces yo te sugiero que la dejes impulsar para recargar y mantener y mantener para interactuar ok de esa manera con un solo apretón del cuadro vas a recargar pero si quieres recargar si quieres recoger alguna otra arma o agarrar la tirolina tienes que mantener presionado el botón lo cual ese es el que te sugiero para que pues bueno no tengas ese tipo de problema vamos más abajo chicos que ya es casi lo final y pues bueno en este caso chicos el tiempo de espera y tiempo de pulsación doble nada más es para por ejemplo cuando hacemos lo que es el rodaje digamos cuando rueda cuando hacemos lo que es la marometa pues obviamente es el tiempo digamos normalmente lo tenemos aquí en dos yo lo tengo aquí en 15 porque de esa manera tardas menos para que puedas bueno siento yo siento yo que tardas menos para poder hacer lo que es la marometa no me tomen mucho en cuenta pero es una ideología mía pero realmente es digamos aquí como nos lo dice es el tiempo en segundos para que la entrada repita se considera una pulsación doble entonces pues no sé por ejemplo si yo aprieto doble ves el círculo pues no obviamente nada más va a dar una marometa pero si yo vuelvo a apretar otra vez el círculo siento yo que tarda menos en volver a dar la marometa que si yo lo tuviera en dos no sé si me doy a entender a lo que quiero llegar de cualquier manera si ustedes no le quieren mover esto pues no lo muevan no hay ningún problema ok ahora vamos con el siguiente y lo que es el modo sensor de movimiento ok esto del sensor de movimiento chicos básicamente nada más es para ver la entrada del joystick una vez me habían preguntado una vez me habían preguntado que si había zona muerta del joystick y yo les había comentado que pues no sabía porque realmente pues nunca me había echado un clavado ya se habían a las sensibilidades y resulta que si hay zona muerta del joystick por ejemplo si tú agarras y pones aquí modo sensor de movimiento y le pones le pones que sí pues bueno obviamente vas a tener una zona muerta que es precisamente esta parte de aquí que es la zona muerta en la cual tiene cuánto tienes que mover el joystick ya sea bien a los laterales para que se para que se pueda manejar el movimiento para que se pueda presentar el movimiento no sé si me entienda entonces lo normalmente yo bueno ahí está en 3.5 pero pues bueno obviamente si lo yo lo activo si yo lo llego a activar obviamente en la sensibilidad del joystick si yo le aprieto nada más con que sea poquitito al joystick se va a mover el mono entonces entre más baja más sensible es el joystick entre más alta más pesado es el joystick para que el mono haga el movimiento ok entonces precisamente para eso es esto chicos lo que es la sensibilidad del sensor de movimiento horizontal ahora lo que es sensibilidad de mirilla del sensor de movimiento es básicamente lo mismo ok es la zona muerta del joystick de acuerdo es la zona muerta ya saben entre menos entre menos más sensible va a estar el joystick entre más va a estar más pesado el joystick o sea vas a vas a tener que mover más el joystick para poder hacer un movimiento y si le pones menos vas a tener que hacer un nada más va con que lo empujes tantito se va a mover lo que es el muñeco ok y pues bueno básicamente también me habían preguntado que existe que si existía lo que era la asistencia la asistencia de tiro y realmente si existe aquí lo estamos viendo si existe la asistencia de tiro lo cual pues bueno obviamente nos ayuda al momento de poder hacer un disparo no sé si se han dado cuenta que al momento de que quieres hacer un disparo algún objetivo la mirilla solita agarra y se inclina o se va o selecciona el objetivo al cual quieres disparar obviamente no lo hace todo por ti pero digamos que esa esa gran ventaja que tienes al momento de apuntar la mirilla al momento de que tú apuntas la mirilla apunta automáticamente al objetivo y ya tú ya tú tienes que hacer la además chamba que es seguir al objetivo con lo que es el joystick entonces si hay mira asistida dentro de lo que es el rock company entonces chicos pues bueno básicamente esas son todas las sensibilidades lo que realmente yo creo que la que este yo creo que la que realmente la que realmente nos interesa realmente la que nos interesa chicos yo creo que sería la de aquí arriba esta de aquí arriba y esta de aquí abajo esas son las que realmente nos interesan por lo que por lo menos por ahorita a mí que la canción por lo menos a mí nada más ahorita eso es lo que a mí me interesa para poder ya sea bien apuntar y que la mira no se me vaya no se me vaya bastante que la mira no me baile tanto ok así es de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar lo que es el videito como siempre termino alargándome por querer explicarlo bien que no haya ninguna duda y espero que no haya ninguna duda y que me haya dado a entender más adelante ya les estaré yo en un directo o en un gameplay les estaré diciendo cómo va todo esto de lo del sensor de movimiento y cómo es que me va y cómo es que lo pueden utilizar ok digo si es que quieren más especificación acerca del sensor de movimiento si no pues lo pueden hacer ustedes no hay ningún problema nada más lo activan y ya está ok nada más lo activan si lo quieren nada más para la pura mirilla que es para la en este caso al momento de apuntar pues bueno lo pueden hacer o los personajes que tengan alguna mira ok así es de que pues bueno chicos espero que les guste espero me apoyen con ese like para poder llegar a más personitas y que pues bueno obviamente más personas se enteren de la configuración de lo que es la sensibilidad de Rogue Company y pues bueno suscríbete al canal para que no te pierdas ningún gameplay ni tampoco información acerca del juego ni de lo que estará saliendo posteriormente muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido pasen la chido cuídense mucho les mando besito en su nalga derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós